...de esta ubicación. Sigamos avanzando. Rápido. Marica, ¿cuántos manes quedan? Quedan seis. Por ahí cayó un man ahorita, perro pilas. Allí están. Allí están. Maté a tres. Maté a tres, güey, man. Marica, quedan dos. O no tres. Ok. Están medio metidos. ¡Vamos! ¡Hace, loca! Papá, nos quedan... Nos quedan cuatro. ¿Cuántos se revivieron, man? ¡Acercándose! ¡Avancemos hasta la zona segura! ¡Ah! ¡Ya escucho! ¡La barré! ¡La barré, la barré, la barré! ¡Ajado enemigo, acercándose! Ahí está, herman. ¡Aquí está, aquí está! ¡Espera, hijo de puta! ¡Páreme, páreme, páreme! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, ganamos! ¡Oh! Salta uno de ahí. ¡Nos queda uno, Memo! ¡Cuántos ataques mandó ese man, güey! ¡El man está como... ¿Y cómo me mató? Debe estar en ese carro, en el carro, en el carro. ¡Ah, no! ¿Cómo me mataba? Esos manes eran chetos, güey. ¡Cúbreme a tu hermano!